En mi clase tenemos una caja mágica. Es la caja de los deseos. El otro día en clase mi señor nos enseñó lo mágico que pueden ser los deseos. Cada uno de nosotros escribimos nuestro gran deseo y lo guardamos en esa caja. La caja sólo se abrirá cuando uno de nuestros deseos se haga realidad. La caja sólo se abrirá cuando uno de nuestros deseos se haga realidad. La caja de los deseos se reza. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!